Bueno, Rendistas tiene todo en contra en este partido, pero en fin, la edad del guía y la deportividad lo mantiene vivo todavía y lo va a dar todo hasta el final. Esa es una condición sine qua non de cualquier deportista uruguayo. Tiro libre para el bicho colorado, ya voy a presentar al comentarista hoy con esta jugada. Está Clavijo para acompañarnos en los comentarios, está Queiroz y Franco Pérez para entrar en esta pelota desde tres cuartos de cancha por punta derecha. Levantó mal Queiroz, ya está rechazando el bohemio, atención con el contragolpe, le queda a Ferreira, Ferreira para el chileno. Bravo, le quedó atrás la pelota, de todas maneras conquista Wander. Acá la pelota viene para Diego Hernández y pasa al medio, Milán está solo. Viene Diego Hernández para Milán, está... ¡Gol! ¡Gol! Wander, 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 el contragolpe letal, hicieron todo bien realmente. Todo bien hizo Wander, en una salida vertiginosa, tras un muy mal centro de Queiroz, que tenía una pelota de ataque desde la derecha con un centro que quedó corto y en tres toques. El principal gestor, se me ocurre, Diego Hernández, el platinado, que echó a correr solo, eh. No tenía oposición, hizo lo que tenía que hacer. Vio a Milán entrando por dentro, se la tocó, le dejó tomar y hacerlo. Y lo hizo Milán. Y a los tres minutos de juego del primer capítulo ya gana Wander. Wander, 1 a 0 sobre Rentistas, Gustavo Crabijo aquí en Oriental. Si algo le faltaba al equipo de Rentistas, se le recibió un gol a los tres minutos. Lo acaba de decir Matías, el empate lo deja fuera de la competencia o por el círculo de privilegio. Lo manda a la segunda división. Un contragolpe letal de Diego Hernández. La pelota al medio, el gorero por el camino. Y sin duda que Milán tocó corto para poner el 1 a 0 el arranque, el amanecer del partido para darle tranquilidad al equipo de Carreño que hace tiempo que no abrocha tres puntos seguidos. A mitad, hacemos la vida más fácil. La sede de este sol y está en la radio, en la radio del mundial.